Siempre lo que aconsejamos cuando pasan estas cosas, estas variables del dólar tan abrupto, es tener una tranquilidad y esperar cómo evolucionan, cómo va evolucionando todo. Porque tuvimos un dólar de ayer de 800 pesos casi, hoy cerró en 750. Hay que esperar un poco que se estabilice el valor del dólar blue, digamos, más allá de que el dólar oficial se devaluó casi un 22, 23 por ciento, y empezar a tener precios relativos porque es difícil hoy poner de nuevo precios a los inmuebles y a todo a raíz de lo que está sucediendo. Esto no significa que el valor de las propiedades van a bajar en dólares porque también convengamos y tenemos una inflación de un 8, 9, 10 por ciento en pesos. Aquel que está construyendo, las desarrolladoras, las empresas que están construyendo, tienen que ver incrementado un 8, 10 por ciento en su lista de precios todos los meses porque es la inflación que hay. Por ahí el dólar quedó un poquito atrasado, ahora es como que se ajustó, pero, digamos, tenemos que generarle la conciencia que esta suba bruta, digamos, del valor del dólar no significa que se traslade automáticamente a precios. Es como que, a nuestro entender, está como compensando el atraso que tenía el dólar, más allá de que tenemos que terminar de ver cómo se termina de acomodar, y esto no va a suceder ni en unos próximos días, a lo mejor puede llevar algunas semanas o algunos meses. Seguimos con operaciones, alquileres normalmente, compra-venta con algunos ajustes, pero el mercado sigue estando activo, por supuesto, con esta caja de resonancia que fue esta devaluación por mucho esperada, pero hasta que no sucede, no es que uno lo ve concretado en lo que pasa en el mercado. ¿Qué pasa con aquellas operaciones que se habían cerrado o estaban a punto de cerrarse la semana pasada, por ejemplo, y pasó lo que pasó? De todo. Algunas se concretaron tal cual estaban, otras están en una renegociación y algunas se han suspendido o prorrogado.